Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, volvemos con los fangames de Sonic. Hoy un día selecto, no sé si durará solo martes o quizás miércoles también, supongo que quedará alguno pendiente para miércoles, como este puede ser, no sé si estará en martes o miércoles. Y venimos con otro fangame de Sonic y este es sin duda Sonic 3D Classic, creo que en sí es el mejor Sonic 3D que hay en la Sony Saga 2016. Tampoco no es que sea el bombazo, pero bueno. Me ha parecido simpático, me ha parecido simpático y digo oye, voy a probarlo porque me parece que va a estar bastante guay. A ver cómo continúa este trailer. Es a la salita del Mario de repente, eso es lo que no me hace muy gracia, que se cuche la salita del Mario y tal, que no sé si es... Vale, lo más que se puede con Sonic, supongo, ¿no? Que lo más que tenga cosas ahí del Mario y todo por medio, porque yo entiendo que es como Sonic en el mundo de Mario, ¿no? ¿O qué? Aventura y uno y todo, ¿eh? Hostia, salto un poco mangui, ¿eh? Se eleva a Sonic un poco y gira. ¿Y esto qué? ¿Para metérmelo a un mundo o cómo va? Porque yo le doy entrar y esto no entra. Bueno, ahora ha entrado. Es un poco sinistro este juego, la verdad, ¿eh? ¿Y por qué no se puede jugar con mando? No entiendo los juegos que no se puede jugar con mando. Este estilo y es lento, los tiempos de carga y todo, ¿eh? Oye, 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 cómo saca a ese hombre ahí acachado. ¿Para qué sirve hacer eso? Las físicas de este juego no son muy buenas, que digamos. Hostia, puta, ya me he caído, ¿eh? Este juego es un poco... un poco ñordo, ¿eh? La música así sí está chula y tal. Me recuerda mucho a Super Mario World 3D. El diseño de los niveles. A ver si Yuluga consigue. Es que esto... ¿Jugar un juego tecle... un juego así? Bueno, pero esto es para qué mierda saltar. ¿Jugar un juego así? ¿Con el control pojo ñordo, eh? Eh, 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 ya está. Mira, voy a pasar, ¿eh? Aquí con que vayamos rápido es suficiente, ¿eh? Hostia, me ha matado todo el cabrón. Pero vamos, lo mato yo también. Pero el caso es que yo no sé ni cómo sprinta y nada, ¿eh? Ya está, pero así normal no lo haces, ¿sabes? Así normal sacarse y ya está. Ustedes pueden creer que ellos se ponen... Ah, Dios, ya no hemos caído, se va. Bueno, menos mal que no hay problema, ¿eh? Voy a tratar de por otra cosa, ¿eh? Bueno, de por otra cosa. Estaba pensando precisamente por otra cosa y todo, pero bueno. Uy, ha faltado. Mira, alguien me ha tirado una pelota por ahí que no sé ni lo que es exactamente. Y esto qué mierda era, ¿eh? Bueno, no sé, y la cámara molesta y todo, ¿sabes, encima? Corre, Sonic, que tú llegarás, pobre, va pa' ti corto y todo, ¿eh? Vea, un poco más y hasta me caigo, ¿eh? Uff, hasta luego, Luca. Mira el bicho está ahí, ahí te queda. Hombre, visualmente bonito. Es que me recuerda a Super Mario World 3D. Hostia puta. Entonces, pues, mira, aquí era uno, pues, tan simpático. Corre, Sonic. Uff. Uff. ¿Cómo? Hostia, que viene la piraña gigante. Es que esto. Mira, ahí está Marito. Hasta nunca Mario ha muerto el tirón, chaval. Hasta nunca. Sonic también. Ea, ya te he comido. Corre, Sonic, corre. Corre, Sonic. Sonic, corre. Hostia, ha muerto Mario. Sí, hemos visto la muerte de Mario, ¿eh? La muerte de Mario, niño. Eso ya es lo que nunca he visto en la vida, ¿eh? El Mario por ahí corriendo de repente, ¿eh? Vamos, ya, al final, algunas partes la he tenido que cortar porque me matan mil veces, ¿eh? Oh, mira, 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 ¡eh! ¡Eh! Que viene el loco, que está loco, viene detrás y todo, ¿eh? Esto es más complicado, el control imposible. Mira, ya no lo vemos pasaditos, ¿sabes? Esto es de Sonic CD, ¿o qué es la música esta? No me acuerdo. Bueno. Pues nada, Jokulines, yo este juego no lo juzgaré más. Está bien, pero el control es malísimo, tío, con el teclado. No creo que haya nada más. En fin, me despido. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!